EFTV Noticias es presentado por The Rejuvenation Bar, revitaliza y rejuvenece. BeVox Now, te conecta con lo que más importa. Orlando Salón and Spa. José Guerrero, abogado experto en inmigración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Culminó la semana y al menos hasta este momento que estamos en vivo. No se ha sabido del comunicado conjunto entre Brasil y Colombia sobre la situación venezolana. Incluso cuando el propio presidente Gustavo Petro adelantaba el miércoles que luego de una reunión que iba a sostener con su homólogo brasileño, lo darían a conocer. La reunión se dio, pero no sabemos nada de alguna decisión que pudieron haber tomado. Solo gracias a una entrevista que ofreció a CNN en español, adelantó que si no se mostraban las actas, no habría reconocimiento. Y que lo mismo pensaba el mandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Bueno, creo que ya, presidente Petro, las actas no serán mostradas. Y que si me baso en esa declaración, ni Brasil ni Colombia van a reconocer la reelección de Nicolás Maduro. Eso por el lado de Latinoamérica. Por el lado europeo, a pesar de que Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, ha dicho que España no dividirá a Europa con respecto al reconocimiento o no de Edmundo González Rutia como presidente electo de Venezuela. Este viernes, su canciller, José Manuel Álvarez, dijo que espera que triunfe la voluntad de los venezolanos, expresada en la elección del pasado 28 de julio, pero sigue sin confirmar si lo reconocerán o no. Y me voy directamente al artículo publicado por el diario El Mundo. Dos meses después de las elecciones en Venezuela, el gobierno español ha llegado a la conclusión de que el régimen de Nicolás Maduro no va a hacer pública las actas electorales, que reflejan los resultados reales de los comicios. Así lo ha declarado este viernes el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, que se encuentra en Nueva York participando en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y dijo, yo sinceramente no creo que el gobierno vaya a publicar las actas, ha explicado en rueda de prensa. La comunidad internacional ha defendido de manera unánime que el régimen de Caracas presente esas actas. El problema para el régimen bolivariano es que esos documentos, con toda seguridad, reflejarían una victoria aplastante de la oposición del candidato en ese momento, Edmundo González Rutia. De hecho, la oposición ha logrado obtener copias del 80% de esas actas, en las que se refleja que los seguidores de González obtuvieron nada menos que más de dos tercios de los votos. El cambio de actitud en relación a las actas refleja el callejón sin salida de la crisis política desencadenada en Venezuela por la negativa de Nicolás Maduro a aceptar su derrota y dejar el poder. El atasco también llega a la comunidad internacional. El jueves, la iniciativa de Estados Unidos, 31 países firmaron en Nueva York una declaración que afirmaba taxativamente que González había obtenido la mayoría de los votos. En teoría, ese texto debería significar que González ha ganado las elecciones y, por tanto, él es el presidente electo de Venezuela. Pero las cosas son más entrevesadas. Esto lo relata el diario El Mundo. La comunidad internacional, haciendo gala de un formidable salto trapecista dialéctico, ha decidido que el ganador de las elecciones no tiene por qué ser necesariamente el presidente. Sí, mejor redactado como esta no puede ser. Así lo ha explicado Álvarez en su comparecencia cuando, en referencia a los asignatarios del documento, señaló que todos queremos que la voluntad democráticamente expresada de los venezolanos sea la que triunfe. Bueno, entonces hay que reconocer al presidente electo. Pero al mismo tiempo ha matizado que ese objetivo tiene que ser por medio del diálogo y la negociación y que la solución debe ser entre venezolanos y no puede venir del exterior. Pero el problema, aquí relata el diario El Mundo, es que el régimen de Maduro nunca ha mostrado una particular propensión a negociar con nadie, dentro o fuera de sus fronteras. Y al mismo tiempo la comunidad internacional quiere evitar la repetición de lo sucedido en el 2019 cuando reconoció como presidente legítimo al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Yo insisto al mundo y a todos estos diplomáticos, mandatarios, que quieren reseñar lo que ocurrió con Juan Guaidó en el año 2019. No es lo mismo ni se parece. Aquí hubo unas elecciones. Aquí no fue que una Asamblea Nacional decidió que había un vacío de poder y por tanto el que asumía era el presidente de la Asamblea Nacional. Aquí se midieron con todas las irregularidades habidas y por haber que hizo el régimen de Nicolás Maduro. Incluso irrespetando el propio acuerdo de Barbados que reconoce la mayoría de la comunidad internacional o por lo menos el mundo democrático. Con todo y todo se sumaron, se midieron, quise decir, en estas elecciones presidenciales del 28 de julio y Edmundo González Rutia ganó las elecciones. La prueba está en las propias actas que además publicó la oposición. No son unas actas chimbas que se falsificaron. No hay maneras incluso de poder verificar que en efecto son las actas que emanó el propio Consejo Nacional Electoral y que el régimen de Nicolás Maduro en esta oportunidad se ha robado de manera descarada las elecciones del pasado 28 de julio. Entonces no es que se pueda volver a repetir lo sucedido en el año 2019. No, en este momento es la comunidad internacional va a avalar y va a reconocer a una persona que se robó descaradamente las elecciones. Ante estos dimas y diretes, la líder nacional de Venezuela, María Corina Machado, ratificó durante el Congreso Nacional de Comerciantes y Empresarios en Colombia que Edmundo González Rutia es el presidente que eligieron millones de venezolanos el pasado 28 de julio y que el mundo conoce y que algunos países ya lo reconocen como mandatario electo de Venezuela. Faltaría que se sume el resto. Escúchenla. Llegamos una red de más de un millón de venezolanos el 28 de julio. Salimos a defender el voto y en menos de 24 horas recogimos más del 83% de las actas. Nos llevamos a puntos estratégicos escondidos en toda Venezuela. Hubo personas que arriesgaron su vida defendiendo el voto. Cruzaron ríos, se montaron en burros, en motos de noche. Logramos digitalizarlas, escanearlas y colocarlas en una página web robusta que ha tenido más de 130 millones de movimientos desde entonces. Y el mundo entero hoy sabe, hoy sabe, que Edmundo González Rutia es el presidente electo de Venezuela. Que ganamos de 2020. Se dan cuenta que no es lo mismo ni se escribe igual. El presidente electo Edmundo González Rutia también ratificó que cobrarán precisamente esa victoria del pasado 28 de julio. Y leo lo que escribió más temprano en la red social ex. La solidaridad y amistad se prueban en los momentos difíciles, como ocurrió con mi salida de la Embajada de España. No nos van a dividir, por más que intenten involucrar a terceros, culparlos, sacrificar, el triunfo del 28 de julio lo vamos a cobrar. Lo demás son cuentos de camino. Hasta el final. Y desde el lado del régimen, Jorge Rodríguez, señaló que Venezuela es el epicentro de dos luchas fundamentales. La posibilidad de un futuro en libertad o de esclavitud. Qué bien lo has dicho, Jorge. Primero vamos a verlo. Y hoy estamos en un momento complejo, estelar, pero complejo de nuestra república. Porque Venezuela es hoy por hoy el epicentro de dos luchas fundamentales para la especie humana, para la humanidad. Para la posibilidad de futuro en libertad o de futuro en esclavitud. Es la verdad, dos amenazas tienen en este momento. El desarrollo armónico, en solidaridad de la humanidad toda. Una es el auge del fascismo, que es lo mismo que decir, es el auge del odio, es el auge del racismo, es el auge de la violencia como forma de expresión política. Claro que sí, Jorge. Venezuela se debate entre dos luchas. Y todo eso que acabas de describir es precisamente lo que tú representas. Y por eso mismo los venezolanos, la mayoría de los venezolanos, votaron por un cambio en Venezuela. Ese cambio que ustedes no representan y que nunca han representado en el país. Por eso la gente votó y en este momento se está cobrando para que ustedes estén ahí donde estás parado. Hasta el próximo 10 de enero. Pausa, ya venimos con más.